Con pena le informo lo siguiente, una jovencita, estudiante de la BUAP, fue asesinada por quien al parecer era su pareja sentimental. Así como lo oye, Constanza, una más. Voy contigo, adelante. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Te saludo una vez más con una trágica noticia. Y es que el día de ayer apareció el cuerpo sin vida de una joven estudiante de tan solo 21 años de edad. Se trata de Ingrid Aremis. Fue precisamente aquí, en el fraccionamiento allegro, donde vivía esta joven originaria de Jalapa, de nuestro estado vecino de Veracruz. Vino a Puebla para cumplir un sueño, ser psicóloga. Carrera que se encontraba cursando en la Beremérita Universidad Autónoma de Puebla. Como te comentaba, su compañera de cuarto llegó y la encontró en el sofá. Pensó que estaba dormida, pero cuando fue a llamarla no respondió. Fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba morada. Llamó a las autoridades, pero ya era demasiado tarde. Ingrid estaba muerta. De manera extraoficial, nos informaron que las primeras indagaciones indican que se podría tratar de un feminicidio. La joven tenía como pareja sentimental a un señor de 40 años que al parecer ya la había pegado en otras ocasiones. Lo peor de todo, Juan Carlos, es que desde 2017 a la fecha, los tribunales poblanos solo han sentenciado a tres personas por el delito de feminicidio, cuando en este periodo de tiempo han sido asesinadas 337 mujeres. Seguiremos informando en las siguientes emisiones, Juan Carlos, sobre esta noticia. Por el momento es el reporte. Muy buena tarde. Gracias, Constanza. Buena tarde. ¿Cuándo llegará el momento en el que hombres y mujeres aprendamos a respetarnos? En el respeto está la clave para acabar con los problemas y para lograr esa tan traída, tan traído y llevado concepto de equidad. El problema es que hombres y mujeres, los dos, los dos géneros, y a veces por igual, no nos damos a respetar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!